Ya la cajola ya no me la cerraron, se ve mejor aquí creo que allá, le quita brillo, se ve mejor, pero ya está en manos a la obra todavía no. No, aunque llegó alguien, llegó alguien y van a entrar, se esperan a que entre el papá con el chavito y ya, y ejecutan. Le pone como una cobija, ¿no? ¿Para tapar? ¿Para tapar? También le pone cobija. Ay, pues si estamos viendo gente que pone cobijas, pues entonces ya sabemos que están haciendo algo, ¿no? Se hacen como que están estirando una algo, ¿no? Una toalla o... ¡Qué bárbaros de voladísima! Y...